Aleluya, Aleluya, Aleluya Jesús les dijo, esto hoy contempláis y garantías en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido Ellos le preguntaron, Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Cuál será la señal de que todo está para suceder? Él dijo, mirad que nadie os engaña, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy, o bien está llegando el tiempo, no vayáis tras ellos Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones no tendráis miedo, porque es necesario que eso ocurra primero Pero el fin no será enseguida Entonces les decía, se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino Habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo Pero antes de todo eso, os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles Y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre Esto os servirá de ocasión para dar testimonio Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa Porque yo daré palabras y sabiduría que no podré hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán Y matarán a algunos de vosotros y todos os rodearán a causa de mi nombre Pero ni uno solo de vuestros cabellos, los cabellos de vuestra cabeza perecerá Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas Palabra del Señor Como decimos, estamos ya casi acabando este año litúrgico, decíamos al principio Y se nos plantean estos temas del fin de los tiempos De lo que pasará al final De como este mundo pasa Y esto Jesús lo dice en ocasión De estar allí en el templo Delante del templo Y todo el mundo está hablando de las maravillas de este templo Lo bellamente adornado que estaba Con piedra de caridad Con marcha de exvotos Había toda una serie de rótulos en oro a la entrada Además era un templo nuevo Se había acabado poco antes No era el primer templo que ya había sido destruido Sino que este ya era el nuevo templo Y lo que pasa es Que Jesús salta por cosas que dicen Bueno, y ahora que vienen Dice, esto que contempláis Llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra Que no será destruida Sabemos bien por otros trozos del Evangelio Que Jesús ya había profetizado La destrucción del templo y de Jerusalén Y esta destrucción se dio justo 40 años después De estas profecías Jesús las hace hace el año 30 Y Jerusalén entera Con el templo se han destruido Con el templo se han destruido el año 70 Y además Jesús les había dicho La razón por la cual ese templo se había destruido Y era la incredulidad La falta de fe Sobre todo de los dirigentes del pueblo Que esos que hacían que la gente normal Le costase mucho creer Porque los dirigentes dirigen Y también aunque se hable de libertades Dirigen en lo que uno ha de creer y no creer En lo que ha de hacer y no lo ha de hacer Y por culpa de cuando se corrompen los dirigentes El pueblo se corrompe Eso es evidente Siempre quedará, nos lo dirá el mismo Jesús Un pequeño resto De gente creyente Pero si los de arriba están corruptos Los de abajo Acaban cayendo en lo mismo Y entonces cuando habla De esta destrucción En el fondo aquí se nos está hablando De otra destrucción mayor Es el entender Que este mundo pasa Claro, cuando uno es joven Parece que el mundo sea eterno Y su vida sea casi eterna A medida que se cumplen los años Se ve más claro Primero el poco tiempo que vivimos en la tierra Y segundo Que aunque la gente se piense Que vivirá eternamente Que no es así Que se vive y pocos años Cuántas veces hemos repetido lo mismo Cuando se habla con la gente muy mayor Que ya está impedida O que está en las casas Y que vamos a verles Y que va a haber la comunión Y los sacramentos Pues Todos dicen lo mismo Aunque tengan 100 años Dicen La vida ha sido muy corta Si parece que era ayer Cuando era un niño O una niña De 5, 6, 7 años Y a lo mejor han pasado 90 años Pero es que se han hecho cortísimos Es cierto que cuando uno es pequeño El tiempo va lento Aparentemente Cuando uno es mayor El tiempo va corriendo Y los años vuelan Y entonces dices Bueno ¿Qué sentido tiene esta vida? Si es simplemente pasarla Claro Algunos encontrarán Sentido en el Hacer cosas Ser importante Tener Tener Alguna línea Alguna línea En algún libro De historia O en alguna enciclopedia O en la Wikipedia Y nada más Y poco a poco Se irán olvidando de él Y no quedará nada Es un poco Aquella falacia Que se repite En los entierros Cuando la gente Cuando la gente va diciendo Bueno Mientras estés vivo En mi corazón Estarás vivo O estás vivo O estás muerto El recuerdo Al final Desaparece Desaparece En la tierra No para Dios Porque en Dios No hay recuerdo En Dios hay presente Y el alma está O con Dios O contra Dios Y aquí viene Lo que nos va diciendo El Evangelio de hoy El mundo Todavía no se acaba Le queda cuerda Han de pasar muchas cosas Dice Jesús Lo primero Que nadie os engañe Muchos vendrán En mi nombre Diciendo Yo soy A ver Esto Tiene truco Quiero decir Que hay que entender Lo que está diciendo Jesús Muchos vendrán En mi nombre Y Jesús ¿Quién es? Es Dios verdadero Por eso dicen Diciendo Yo soy Yo soy En realidad Lo que dicen Griego es Ego en mí Y es la traducción De Yahvé Dios Muchos Verán diciendo Que yo Cogiendo mi nombre Que es el de Dios Diciendo Que soy Dios El que se presenta No les hagáis caso Y de estos Tenemos Todos los que queráis Y más Y además Hoy Con una Cosa que es Nueva Respecto al menos Es nueva En estos En nuestros tiempos O sea En los últimos siglos Que antes no se daban Muchos se creen Dioses Sin Dios Quiero decir Ya no creen en Dios Pero ellos se hacen Dioses Y entonces se presentan Como los salvadores Del mundo Cuantas veces Las ideologías Se han presentado Como salvadoras Del mundo Cuantas veces Desde el nazismo O el mismo comunismo O el liberalismo Como los salvadores Del mundo Y los políticos Como los únicos Que salvarán A la sociedad Y te das cuenta De que Y te ponen ideologías Y todas las ideologías Son para salvar Al mundo Que está muy mal Y nos salvaremos Con las ideologías Y dices Que no Que las ideologías Lo que hacen Es crear Nuevas esclavitudes Que en el fondo Solo hay un salvador Y es Cristo No hay más Los demás Hemos de hacer Lo posible Para mejorar La sociedad Pero salvador De verdad Solo hay Cristo No hay otro Y por eso Mucha gente Aunque se diga atea Funciona por fe Se crea sus dogmas Y eso hoy Lo vemos muchísimo En este mundo Uno sale a la calle Está lleno de dogmas De dogmas De todo tipo De dogmas Que cambian Día sí Día también Y que la gente Está totalmente Ida Pasando por cosas Absolutas Cosas que no tienen Ninguna importancia Y lo que realmente Tiene importancia Ignorándolo Del todo Por eso El cristiano De ser fuerte De alguna forma Me voy a la última Al final del evangelio Para después Volver Más aquí Con vuestra perseverancia Salvaréis vuestras almas Nos dice el Señor Hemos de perseverar En Cristo Haciéndole caso Siendo cristianos De verdad No dejándonos Llevar por las modas De cada momento Sino buscando A Cristo Que es el mismo Ayer Hoy Y siempre Y que nos dice Del futuro Que para nosotros Ya es presente O pasado O también futuro Dice Bien No lo sigáis A esos Que se creen Salvadores Que vendrán En mi nombre Y cuando veáis Guerras Revoluciones No tengáis pánico Todo eso Ha de pasar Pero el fin Tardará Se alzará Pueblo Contra pueblo Reino Contra reino Habrá grandes Terremotos Hambres Pestes Fenómenos Espantosos Signos en el cielo Pero antes De que llegue El fin Del mundo Os perseguirán Os echarán manos Entragarán A las cárceles A las sinagogas Os harán comparecer Ante reyes Y gobernantes Por causa De mi nombre Por ser cristianos Es lo mismo Que pasa hoy Hoy Una de las Modas Ideológicas Es La cristofobia Hay que eliminar A Cristo De la sociedad Cristo Ha de estar fuera ¿Por qué? Porque saben Que es un peligro Para ellos Para el mal Es un peligro Cristo Y con que muchos Actúan desde el mal Solo para Ellos mismos Cristo Ha de desaparecer Porque Cristo Nos dice una cosa Cristo nos habla De que hay una verdad Eterna El nombre de hoy Que es un anticristo No quiere verdadera Quiere hacerse Su verdad Quiere Hacer lo que le dé La gana Y que nadie Le pueda decir Que algo está mal Hacer las leyes A su modo Vivir Como si Dios No existiese Porque así Puedo hacer Lo que quiero Así que tengo Que eliminar A Dios De la sociedad Para poder hacer Lo que me dé la gana Y que nadie Me diga Lo que yo Tengo que hacer Y así Hoy Nuestra sociedad Funciona De esta forma Menos mal Que no existen Las iglesias Si no No habría Ninguna presencia De lo sagrado En ningún sitio Y al menos Cuando se ve Una iglesia Aunque Nos desprecien A los cristianos Y nos traten Como si fuéramos Unos pobres idiotas Pero así todo Ven Que hay algo más Y al menos Por un momento Puede haber Puede haber Algo En la conciencia Que les diga Cuidado Que hay algo más Lástima Que sean Conciencias Casi muertas Que hacen Que pocos Puedan reaccionar Ante el mal Que está En nuestro mundo Y que son Incapaces De ver Porque lo llevan Dentro Ese es el gran Problema Muchos de los Que luchan Por las libertades No se dan cuenta De que Luchan por la esclavitud No por la libertad Por la esclavitud Del pecado Luchan Contra el bien Pensándose Que Son esclavos Y son esclavos De sí mismos Y del pecado En primer lugar Y si se convirtieran Se darían cuenta Que la lucha Es otra La lucha Siempre Primero es Personal Interna El cambio De cada uno Buscando el bien Que Dios quiere Buscando poder Llegar a ser hijos De Dios Porque este Mundo Pasa Todo lo que tenemos Desaparece Todo el bien Que nos hagamos En este mundo No lo podremos Hacer después Y es La gran prueba De Dios Este mundo Para cada hombre Para que decida Con sus hechos Con sus acciones No sólo Con una decisión Puramente intelectual Así yo creo No creo No, no Con sus hechos Y acciones Si realmente Quieres ser Hijo de Dios Si quieres Seguir a Cristo Si quieres La vida eterna Por eso Cuando se habla Del juicio Dios no juzga A nadie Dios simplemente Nos hace ver Cómo somos Lo que hemos hecho Cómo nos hemos Comportado Y en nuestra vida Y en nuestra vida Somos nosotros Los que hemos decidido Si a Dios O no A Dios Si no queremos A Dios Nos queda sólo Eso que hoy Está tan desprestigiado Pero que es Una realidad Total El infierno La ausencia De Dios El quedarnos En la eternidad En la soledad Más espantosa Y en la casi desaparición De nosotros mismos Mientras que Quieres al Señor Has actuado con Él Has seguido el Evangelio Con todas tus dificultades Con todos tus problemas Con todas tus debilidades Pero lo has seguido Lo has buscado Lo has encontrado Y has actuado Según Cristo Eres Hijo de Dios Tienes derecho Porque Él te lo da Para eso Él ha muerto por ti Para llevarte A la vida eterna Para darte Esa felicidad eterna Que nadie puede llegar Ni a imaginar Aquí en la tierra De la cual Tantos se burlan Porque no la conocen Tantos la desprecian Porque sólo saben ver La mentalidad de la tierra Sólo saben ver Su felicidad en el vicio Y no pueden entender Que haya otra felicidad Que colme infinitamente Las ansias humanas Y que está sólo En Dios nuestro Señor Gracias por ver el video